Quiero, por favor, no quedarme en nada Cásate conmigo Tocarte el alma con los más sutiles en el mundo Tengo una flor y un juramento Cásate contigo Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí Ya no podés soltarte Solamente tú Simplemente tú Todo has sido tú Quiero conocer de ti Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Solamente tú Simplemente tú Simplemente tú Eres todo lo que quiero Quiero ser como el aire en tu respiración No, no te mató Lo cual sea que te encuentro